¿Estuvieron estas dos personas en el momento indicado? Sí, duda alguna. Porque si me llega a pasar a mí, yo no sé qué yo haría. ¿Por qué póngase usted en su casa? Póngase en esa situación. ¿Qué usted haría? Yo no sé, me volvería loco. Bueno, de todas, todas es una buena noticia, señores, como la que vamos a presentar ahora, porque hay una institución que por 35 años ha mantenido la promesa de trabajar para que los jóvenes hispanos en este país tengan la oportunidad de triunfar y de destacarse, Johnny. Sí, este aniversario se le celebró por todo lo alto y nuestra cadena Univision estuvo bien representada. Birmania Ríos estuvo ahí y nos cuenta todo lo que pasó. Veamos. Claro que sí, Birmania, y somos una fuerza importante en este país y lo decía el presidente de nuestra cadena, César Conde, que la educación es lo que marca la diferencia, Johnny. Y cada vez somos más, nos volvemos más fuertes. Y seremos más, sí, señor. Pero hoy celebramos aquí el Grito de México en Despierta América, señores. Es viernes y tenemos... Pues no sé, a mí me gustaría saber qué fue lo que sucedió ahí. Señores y alegres, estamos de celebrar la gran fiesta de nuestro orgullo, sí, nuestros hermanos mexicanos en su independencia desde Los Ángeles. Nuestros compañeros Luis Sandoval y Amelia Maquiavelo. Nos cuentan todo. Buenos días. Ay, no, yo me voy pero acostumbrando porque estoy emocionada. Mañana hay ensayos de Mira Quín Baila, voy a estar ahí. Les voy a tuitear a ver qué es lo que veo en la sala de ensayos. Yo voy a pasarme por allí a ver qué es lo que pasa, señores. Vamos a celebrar ahorita para Los Ángeles, vamos. Por supuesto, seguimos celebrando desde Los Ángeles. Allá están nuestros amigos Luis y Amelia y la fiesta está encendida. ¿Qué nos dicen, muchachos? Qué alegría verlos a todos allí, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México. Eso es lo bonito de todos nosotros que somos latinoamericanos, que no importa dónde estemos, siempre conservamos nuestras raíces y nuestra cultura. Por eso somos latinos. Eso me gusta. ¿Y sabes qué hacemos los latinos siempre? ¿Qué hacemos? Celebrar juntos, en familia. Seguro, fiestas siempre. Y cuando hay un cumpleaños. Más todavía. Todo mundo junto, así que se prenda la fiesta. México y Centroamérica, que además la celebra este fin de semana. Así que, arriba México y que viva Centroamérica. ...de Mira a Quién Baila. Exactamente. Algo está pasando. Hay un rumor muy fuerte de que podría salir un participante de Mira a Quién Baila este domingo. Sí. Y si tú no lo sabes. Que es lo que está casual que se quiten en la parte de arriba. El tople, sí. Pero cuando eres princesa, cambia la ropa. Se cansaron de la ropa. En Miami Beach también. Sacha, no, vamos contigo. No, no, no. ...habilidades de morirte de un ataque al corazón o de un derrame cerebral. Así que para que usted se divierta. ¿No le sucede a esto? Mira qué mundo tan raro. No, 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 yo lo mato. Imagínate que te haga esa broma solamente para probar si lo quieres. Sí, claro. ¿Qué? Qué bárbaro. Y dígame, el ex que vivía en el ático. En el ático. Yo ya pensaba que era animales o fantasmas, Dios mío. Y lo que hacía era metido ahí. Ay, no, no, no. ¿Qué te digo este mundo raro? Qué mundo tan raro. No, no, me encantó, Paola. ¿De dónde sacas tú todas esas noticias en este mundo raro? A ver, ¿no te imaginas a Raúl viviendo en el ático? No, primero que no quepo. Primero que no quepo. Y en segundo lugar. Están enormes. ¿Qué te parece? Yo paso. Ya yo cumplí con el mundo, con la patria. Sí, yo también, yo también. Yo traje tres criaturas muy hermosas y hasta ahí llegamos. Mira, pero interesante eso. Es como una nanny y gratis. Lo bonito es que es gratis. Y es que están tratando de que esta gente, pues, tenga más bebés. Porque la natalidad es muy corta. Como si no hacen falta más gente en el mundo, seguro. No aclares qué oscura es, Johnny. Mejor vamos a hablar de astros, de suerte, de cómo le va a ir en la semana, en el día, el fin de semana. Y para eso está listo nuestro Víctor Florencio, el niño prodigio. Adelante, Víctor. Porque se me hace que te llevo para Chicago, madre. Sí, me lo voy a dar porque ya todo el mundo la quiere. Que cuando viene la chiquis, que cómo que se murió si me debía. ¡Eso! Y que aquí vive ni renta paga. ¡Chicago! Estoy esperando invitaciones. Me encantaría estar por allá. Chile a Johnny porque hasta las botas que le gustaron se las voy a regalar. ¡Adiós! ¡Gracias! Me amigo el Torito ahí, lo mejor en Western World, compadre. ¡Torito! ¡Mande las botas! Que le van a mandar las botas a la chiquis y a Raulito también, compadre. Que las botas se hicieron famosas. Que nos manden a todos y van a mandar. Johnny, me diste la cachetada antes. Ay, perdón, perdón. Pero ¿cómo generan esa violencia así entre ustedes, muchachos? Imposible, imposible jamás. Fue sin querer, fue sin querer. Fue sin querer. Amigos y amigas, estamos listos para adelantarnos y adentrarnos. Mamacita. Oiga. Yo sé, yo lo veo con una cartita por ahí, seguro la abrió y ya la leyó. Ya la leí, pero dice muchas cosas interesantes. ¿A quién está dirigida? Es para doña Meche. Pero léala, léala, léala. ¿Quién se la mandó? ¿Cómo me pide esas cosas de ninguna manguera? Como dijo el bombero, no la puedo leer. No, no puedo. Madrizadora. Sí, por su negligencia. ¿Cómo le reclamó, ah? Sí. ¿Tuviste? Bueno, ya lo vi. Chécalo, entré dormido. ¡Bien! 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 Yo cuando sea grava de los monarriaga, señores, ¡ahí se encendía! ¡Arriba de los monarriaga! ¡Bien! ¿Cómo los queremos? Estamos perfeccionando la técnica porque ya aprendí a bailar en 10 centímetros. ¡Miren! Ustedes ya lo tienen más difícil porque ustedes tienen no solamente poco espacio sino también para arriba. Exactamente. Pero no solamente estamos bailando aquí, señores. Hoy es pura alegría de costa a costa y apenas la celebración comienza, Johnny. Eso es correcto. Y aún hay más. Por eso usted no se puede mover de ahí. Ahora mismo nos vamos a Los Ángeles con nuestros compañeros Argelia y Luis. ¡Amelia, perdón! ¡Amelia, perdón! ¡Amelia! ¡Allá está la fiesta encendida! ¡Qué bonito se siente esta mañana! Las Vegas está la fiesta también súper prendida. Pero tú cuéntame, Cristina, como mexicana, que no he tenido la oportunidad de vivirla ya, la he vivido acá. Pero pronto lo van a hacer. Pero aquí se celebra con mucha fuerza y mucha energía también. Sí. ¿Y saben del grito? Yo grito. Claro que sí, porque ella está grande, pero más hermosa que nunca en la vida. Nuestra querida Ilia Calderón, presentadora del noticiero Edición Nocturna, para compartir un adelanto de una historia que toda madre o padre debe ver. Yo estoy impresionada con esta historia, Ilia. Me encanta tener esta casa hermosa. ¡Ay, qué más hermosa! ¡Qué encantada! Como tú decías. Estas dos niñas es un designio de Dios, no se puede llamar de otra forma. Pero ahora yo como mamá y tú, que pronto ya vamos a tener a Ana bien cerquita aquí con nosotros, me imagino que es un temor también que tienes, porque uno dice esto pasa solo en las películas y no en las telenovelas. Pasa en la vida real. Pasa en la vida real. La seguridad en los hospitales. Y pasa. Carlota sale. Me acuerdo que yo no le perdía vista hasta que le ponían el brazalete y yo la seguía y seguía al médico, sabes que la limpian y le meten unos tubos y todo. No me quedé tranquila hasta que no la vi que le pusieron su brazalete. Es un temor natural. En aquí y ahora. En aquí y ahora. Una historia impactante que no nos podemos perder. Yo muero por saber el final de esta historia y cómo terminan estas dos familias. A ver qué va a pasar con ellas dos. ¡Ay, mi querida Ilia! Y ya seguimos aquí en Despierta América. Hoy celebrando a nuestros amigos centroamericanos y mexicanos. ¡Chiqui! ¿Qué pasó, Meche? Disculpe la interrupción, pero es que yo quería agradecerle públicamente todos los detalles, las verdades, todo lo que está pasando que usted me ha contado de mira quién baila eso. ¡Yo, Meche! ¡Claro! Pero si yo no le he contado nada. Lo que usted me dijo de Fernando, lo que usted me dijo de Maxi. Pero, Meche, no me haga quedar mal que yo no he dicho nada. Sobre todos los mensajitos que me mandó Fernando con usted. Que no, Fernando no me mandó mensajes con usted. Me lo acabé de decir a las seis de la mañana cuando estábamos ayer en la cafetería. ¿Y qué mensaje le mandó? ¡Amen! ¡Ay, señores! Lo que pasa es que les voy a presentar mi nueva sección que se llama Mira quién me mira. Hasta bonitos se ven. Es que cuando él estaba aquí nosotros teníamos un lenguaje que no salga de señales. ¿En serio? Cuando Fernando estaba aquí en esta casa y él se pasaba la mano por la cabeza, eso quería decir, la espero en la casa. ¿Cómo? La espero en la casa. La espero en la casa. Pero yo no vi eso, si yo estaba ahí cerquita. ¿Que no le viste? ¡No! ¡Rueda video! Pero, o sea, cuando se hace así es, nos vemos en la casa. ¡Ay! ¿Y cuando hace así? ¿Cuándo hace cómo? Sí, la estoy en la oficina porque ayer la vi. ¿Y la se va? Claro, era su oficina privada. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuántas veces me lo hizo este gim de semana, Fer? Yo, yo no vi eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estás tirando? ¿Cómo estás provocando? Pero, Miss Meche, todo eso era para usted. ¡Ay! No, pero lo que más me hizo es cuando estiraba los brazos. Eso quería decir en aquel momento. Porque estaba esa mujer rosa linda y a veces venía... Pero si lo estiró como 20 veces. ¡Ah! Esto quería decir, mi amor por ti es de aquí al cielo. ¿Qué? Mi amor por ti es de aquí al cielo. ¿Qué? Mi amor por ti es de aquí al cielo. ¿Y su esposa ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me están mirando? Tú me estás provocando. ¡Ay, Fernando! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estás mirando? Tú me estás provocando. Así que este domingo vamos a ver qué otras señales me manda. Porque hay unas señales que... ¿Y se las hizo este domingo? ¡Claro! Y lo ha visto usted cuando se creía en Will and Levy, que a veces se está parado así y se pasa con la lenguita así, así que... ¡Vamos a una pausa! ¡Ay, Fernando! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estás mirando? Tú me estás provocando. ¡Ay, Fernando! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estás mirando? Tú me estás provocando. ¡Ay, Fernando! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y usted por qué está diciendo lo que me tocaba decir a mí? Bueno, porque, mamacita, tú me lo compartes todo. ¡No! ¡Oiga! Para ver si me pongo igual que el cuerpo de ese hombre que está ahí. ¡Mire! ¿Sabes quién tiene el cuerpo? ¡Así es que es! ¡Así es que es! ¡Así es que es! ¡Pluti! ¡Pluti! ¡No tienes nada! ¡Ja, ja, 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 ja! La cara que puso, ¿verdad, Eva? ¿Verdad? Bueno. Como diciendo todo esto a mí. ¡Pluti no tiene vida, señores! Y por ella, soy Eva. No se la puede perder esta noche a las 8, 7, Centro, por Univision, La Casa de Todos. Y si quiere volver a disfrutar de su novela favorita. ¿Se perdió algún capítulo? ¿Sabe dónde lo puede ver? ¿Tú sabes? ¡Ay! En U. V. 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 MIREN A QUIÉ TENGO CONMIGO, AL COREÓGRAFO ANÍBAL MARRERO. ANÍBAL, TENGO MUCHO QUE APRENDER DE TI. ANÍBAL. GRACIAS, GRACIAS. ANÍBAL, LES CUENTO, NOS TRAEN LOS BAILES QUE ESTÁN, COMO DICEN POR AHÍ, MÁS PEGADOS QUE UN CHICLE DE COSTA A COSTA. Y PARA QUE USTÉ TAMBIÉN APRENDA Y EMPIECE A MOVER EL ESQUELETO, EN ESTA ESQUINA ESTÁN NUESTROS BAILARINES PROFESIONALES. EXACTAMENTE. QUE ESTÁ YA LA FIESTA ENCENDIDA CON EL GRITO DE MAÑANA. ¿QUÉ ESTÁ BAILANDO NUESTRA GENTE EN LOS ÁNGELES? BUENO, EN LOS ÁNGELES UN RITMO CREADO EN SAN JOSÉ, CALIFORNIA, QUE SE LLAMA EL HI-FI. 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 ¿QUÉ ESO? MIREN, UN BAILE QUE SE... NO VUELVO A HACER MÁS, YONI. NO VUELVO A HACER MÁS. YO QUIERO IRME AHORA PARA TEJAS. CUÁL ES EL PASITO QUE SE ESTÁ BAILANDO, POR EJEMPLO EN SAN ANTONIO. BUENO, DE CHO, EL BAILE MÁS PEGADO, TODO EL MUNDO LO CONOCE, EL TRIBAL. CLARO. QUE ES UNA FUSIÓN DE DANZA AZTECA. INTÉTALO, INTÉTALO. COMO QUIERES, ESE MIMO. ENTONCES, UNA FUSIÓN DE DANZA AZTECA, CUMBIA, MÚSICA ELECTRÓNICA Y PREDOMINA EL HOUSE. SANA, ¿QUÉ ESTÁ BAILANDO LA GENTE EN NUEVA YORK? EL BAILE MÁS DIVERTIDO AHORA ES UN BAILE BIEN JUVENIL. NO, SI YO BAILO SE ROMPE EL PISO, IMAGÍNASES. LLEGAMOS A LA CIUDAD DEL SOL, A MIAMI. ¿QUÉ ESTÁ ARRASANDO EN MIAMI EN ESTE MOMENTO? LA SALSA RUBANA. NO SE LO PIERDA LAS 8, 7 CENTROS POR UNIVISION. ¿Y CÓMO ES ESO QUE PODÍA? TAN RAPIOS, NO, NO DEBERÍA SALIR NADA. YO PINSO QUE SE BIEN QUEDAR UN TIEMPECITO MÁS. CLARO QUE SÍ, CLARO QUE SÍ. VOY A ESTAR MUY PENDIENTE A VER QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO. CON ESE TALENTO PARA BAILAR SE NACE, ANÍVAL. Y GRACIAS A TI. NO, GRACIAS A TI POR INDICAR. ERES EL MEJOR. GRACIAS. UN MILLÓN DE GRACIAS. NOSOTROS, SEÑORES, NOS TENEMOS QUE ERA UNA PAUSA. Y SABEN QUE PILLAMOS A TALENTO. RULI RULI, WALA, WALA, WALA. Y AHORA DICEN WHAT THE WIN IS. A VERY GOOD TROOP Y WHAT THE VERY GOOD REVOLTILLO QUE LES TRAIGO. VENGA. POR AQUÍ, POR AQUÍ, POR AQUÍ. MAITICOS SU BANDERA PORQUE HOY HONDURA, NICARAGUA, GUATEMALA, EL SALVADOR, COSTAR RICA, MÉXICO. VAMOS A ANUNCIAR A LOS GANADORES DE ESTA SEMANA. A VER, MORARRIAGA.COM, QUE SE ESCUCHEN. EL GANADOR SE ENCUENTRA EN Utah Y SE LLAMA...